Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, continuará el ambiente caluroso y húmedo en Hermosillo, así como las probabilidades de lluvia, indicó el especialista técnico de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Gilberto Lagarda Vázquez. Audio, informó que para el viernes 20 de julio del presente año se pronostican lluvias en diferentes partes del estado. En Hermosillo tendríamos un 50% de lluvias para el viernes, sin embargo las temperaturas van a seguir siendo altas, declaró. Dijo que durante los próximos días las temperaturas más altas oscilarán entre los 40 y 45 grados centígrados, grado C, en la capital de Sonora, así como en la región centro, sur y noroeste de la entidad. La Garda Vázquez indicó que será en la sierra del estado donde las lluvias continúen constantes y moderadas, además el calor disminuirá levemente para las localidades en ese sector, agregó. E-X-P-A-F-J-J-U-L-I-G-2018 Calificar la nota 0 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp 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 Repórtanos por WhatsApp